Hola, yo soy Clea y en esta ocasión les traigo un tema que desde hace más de un año quería abarcar en este canal, ya que siempre he sentido como curiosidad, atracción, a veces un tanto de repeluz, acerca de lo que es el género del anime que se ha vuelto un fenómeno en los últimos 10 años, que es el Isekai. Nunca me sentí como que completamente preparada para dar opinión, historia, investigación, pero me uní junto a un amigo llamado Harima School, quien me ayudó a hacer estos guiones, al cual le agradezco bastante, entonces ahora sí estoy preparada, ya que no solamente va a ser un video, sino van a ser más. Entonces empezamos con la parte 1, que es acerca de la historia del Isekai en el mundo del anime. Para empezar a hablar del género del Isekai, es importante saber de dónde viene esta palabra. Esta palabra consta de tres kanjis, siendo el primer kanji, que se lee como i, puede significar otro o distinto. Y Isekai, que son los dos kanjis que restan, se refiere a mundo o reino. Entonces, literalmente, esta palabra compuesta significa otro mundo o mundo distinto. Actualmente, este género puede salir en un anime, una novela ligera, un manga y también en los videojuegos. Básicamente, lo que siempre sucede es que transportan a una persona o un grupo de personas a un mundo distinto, completamente diferente al contexto de donde ellos vienen. Estos animes o estos mangas o estas novelas ligeras, la manera en la que transportan a estas personas o al personaje o al protagonista, puede ser a través de un portal, a través de un sueño, durmiendo. La típica, la que se puso mucho de moda, es la de muriendo y reencarnando en ese mundo. También pueden ser convocados a través de magia desde ese mundo. O también, la otra que también se popularizó en los 2010, es estar dormido en un juego virtual y de repente darse cuenta que no puede salir. Todo esto, la mayoría de las veces, no tiene nada que ver con el contexto de la historia. O sea, es indiferente, solamente es una entrada para justificar que esa persona viene de otro mundo y llega a uno completamente distinto. Y pues normalmente ese mundo a donde llega puede ser un viaje en el tiempo, o sea, puede ser otra línea de tiempo, no necesariamente tiene que ser otro universo, que llegue a un mundo de fantasía medieval o inclusive un mundo virtual. La clave que se maneja mucho en los isekais, y no es una regla inquebrantable, es que la persona o el grupo de personas que llega a ese nuevo mundo debe de conservar los recuerdos de su mundo anterior para que se vea esa disociación o esa comparación del mundo de donde viene a donde llegó. Muchos dicen que es obligatorio, hay isekais que no lo manejan así, muy poquitos, pero sí hay algunos que han perdido la memoria. Entonces, no es una regla, pero sí es una regla. Y es que es algo bien importante de entender de los géneros literarios o también en el anime. Los géneros son vivos, o sea, estos van evolucionando junto con sus autores. Los autores deciden meter nuevas reglas, quitar otras, etc. Entonces, no es algo que esté grabado en piedra, es algo bien importante que sepan. Ahora empezamos con algo de historia. El concepto del isekai no es algo nuevo, es algo que ha existido junto con la humanidad misma. Ya ha habido precedentes de los isekais en otros momentos de la historia de la humanidad. De hecho, cuando estaba leyendo vlogs, vi mucha gente que le atribuía a que los animes se inspiraron posiblemente en Alicia en el País de las Maravillas de 1865. Y algunos mencionaban al Mago de Oz de 1939. Pues obviamente estas obras te hablan acerca de eso, de dos chicas que llegan a un mundo totalmente distinto, con reglas completamente distintas al mundo de donde ellas vienen. Sí, sí es correcto, pero la verdad es que esta tendencia, como les comentaba, ha existido desde la humanidad misma. O sea, si vemos leyendas, mitología de diferentes pueblos y culturas, en todas hay leyendas de seres o héroes que viajan al cielo, al océano mismo o inclusive al infierno. Por ejemplo, una novela o un poema realmente, que tiene un gran ejemplo de esto, es La Divina Comedia de Dante Alighieri, que es de 1304. Pues habla las andanzas del mismo autor, quien se llama Dante, que pasa del infierno al purgatorio y finalmente al cielo, describiendo este mundo fantástico y a la vez hizo que otros autores y artistas se inspiraran por su obra en los 1500 y hicieran todo tipo de arte y pintura gracias a esta narrativa. De hecho, Miguel Ángel hizo murales inspirado en esta narrativa. Entonces, realmente esta inquietud de la humanidad yendo del mundo normal a un mundo totalmente distinto, no es un concepto nuevo. Y ahora sí, ¿en qué momento se vio por primera vez que en un anime, bueno en este caso un manga, tomaran el viaje a un mundo distinto? El primero que se dice que manejó este concepto en el entretenimiento japonés fue Oken no Mosho, de 1976. Este manga shoujo de fantasía histórica, se trata de una chica, creo que es estadounidense, está en Egipto con su familia, en las tumbas, ya saben, robando. Bueno, no son arqueólogos. Bueno, sí, como quieran roban, pero aquí no importa. La cosa es de que esta niña, después de recibir la maldición de su familia, viaja al pasado, al antiguo Egipto, y pues por sus conocimientos históricos de lo que sucedía con esos faraones y ese pueblo, pues ahora sí que se gana cierto prestigio. Entonces, es la primera vez donde vemos eso. O sea, los ideas, los conocimientos que ya tenían, empezaron a infringir un tanto en el mundo al que llegó, y en este caso, en otra línea de tiempo. Y bueno, leyendo e investigando, hay dos animes que mencionan mucho que fueron los primeros isekais que tenían esa idea de una persona viajando a otro mundo. Siendo el primero, de 1976, Paul's Miraculous Adventure. Este anime se trata de un niño llamado Paul que sus papás le regalan un oso, que resulta que ese oso realmente era el guardián de un portal de la tierra hacia otra dimensión distinta y viaja junto con su mejor amiga a ese mundo y pues viven diferentes aventuras, que de hecho se llamaba, creo que el mundo de las maravillas. Y el segundo es de 1983, que se llama Manga Aesop Monogatari. El niño se llama, de hecho, Aesop, y él viaja a un mundo donde las fábulas de Aesopo, sí, de los libros de cuentos infantiles, digamos que vive diferentes aventuras con esos personajes. De hecho, a mí siento que esta ni siquiera sería de mencionar, pero lo comento porque está en varios vlogs y hay comentarios que encontré que decían que el creador de Reseros inspiró en este anime para crear su obra. No tengo idea, pero lo dejo como un dato adicional. Pero el anime que más encontré en inglés, en español, en diferentes vlogs, y que también en MyAnime, y es que es una página muy reconocida, la etiqueta como el primer isekai, es Aura Bader Dumbin, de 1983. El protagonista se hace llamar Shosama, y él, después de un accidente en una competencia con uno de sus rivales, llega a otro mundo. Y en ese mundo, se supone que está como que entre otra dimensión, dice que está entre la tierra y el mar, y es un mundo de fantasía medieval. Hay dragones, hay castillos, hay así como que todo el concepto de fantasía medieval, mezclado con los mechas, donde se supone que hay unos robots en forma de escarabajos. Al descubrir que él tiene un gran poder, él tiene que subir a los Dumbin, así es como se llaman estos mechas. Entonces, este es el primero que maneja ese concepto del héroe que vino de otro mundo. A salvar el reino de Beastonwell. Qué nombre tan raro. Ahorita les voy a dar una lista de algunos animes que se consideran los primeros isekais. Lo interesante aquí es que los investiguen y vean cómo es que ha evolucionado el género, que es sumamente interesante antes de llegar a los isekais modernos. Entonces, empezamos con 1980. La década de los 80s, predominaron las ovas y los mechas. De 1985, la ova de Genmune Seki, Leda. De 1988, Machine Hero Wataru, que también es una ova. En los 90s, empezamos a ver que ya empiezan a ser series animes largos, y aunque sigue predominando los mechas, se ve que también hay una fuerte tendencia a ser chollos. Y también vemos que de repente salen los codomos de la nada. 1990, NG Night Lamone and 40. Este es un codomo. Este anime dicen que es el primero en tener la premisa de un personaje encerrado en un videojuego. 1991, Expert Xanon. 1993, Super Dimension Century Orgust. 1994, Magic King Rejir. 1995, Hazard, The Magnificent World. 1995, Fuchi Yugi. 1996, Tenku no Esuka Furone. O la visión de Escaflón. 1996, Those Who Hunts Elves. 1999, Ima Sokoni Hiruboku. 1999, Digimon Adventure. 1999, Monster Ranger. En los años 2000, es donde empezamos a ver cómo se acerca el concepto de Isekai a los Isekais modernos, que de hecho dejan de lado los mecas, empiezan a adaptar las primeras novelas ligeras, que de hecho hubo una corriente súper fuerte de adaptar novelas ligeras en esa época, con Susumiya Haruhi y Fade Stay Night. Pero también vimos que los otomes o los shoyos empezaron a perder un poquito de fuerza, siguen existiendo, pero también llegan con ello los primeros harem. 2000, Inuyasha. 2002, Juni Kokuki. 2002, Huxin. Este es el primero en tener el concepto formal de atrapado en una realidad virtual, pero ese no tenía manga. 2002, Abenovashi Majo Shotengai. 2004, Kyokara Mao. 2005, Mar. March and Awakes Romance. 2006, Joe Jose. 2006, Zero no Tsukaima o La Familia de Zero. Esta novela es legendaria. Aparte de ser el primer harem en un Isekai tal cual y también ser el padre de todas las novelas ligeras con harem, también el concepto fue totalmente novedoso y fue el favorito de mi generación en esa época. Lástima por el mangaka, que en paz descanse. 2009, Isekai no Tsukaima. Seikishi Monogatari. Ya con eso terminamos la lista de lo que muchos consideran oficialmente Isekais. Hay gente que disierne bastante, por ejemplo, con Inuyasha, pero la mayoría lo mencionan como un Isekai. Importante. También ha habido muchas discusiones de que hay animes que realmente deberían de ser un Isekai, pero no son Isekai. Por ejemplo, Yuyo Hakusho, que es del ochenta y tantos. El protagonista va al mundo espiritual. Corrector Yui, que es dos milera. Esa se trata de una Majo Shoujo, que va a un mundo digital. O también Ohamajo Doremi, que también es dos milera. Y esta van las protagonistas al mundo de las brujas. En ambas regresan y van. Bueno, a excepción de Yuyo Hakusho, que se queda mucho tiempo allá. Pero la cosa es de que esta discusión de qué formalmente es Isekai o no, es algo de nunca acabar. La verdad, sería muy interesante que abajo dieran sus opiniones, pero también vi gente que inclusive consideraba las películas, las series o las ovas de Mario Bros., de Sonic X y de Mega Man como Isekais por el concepto de que viajan a otro mundo también. Ahora sí que todo es Isekai. Yo, de mi parte, inclusive llegué a pensar en ese momento. Entonces también Dragon Ball es un Isekai, porque Goku en Z se va al infierno o al otro mundo y se queda mucho tiempo allá. Entonces también es un Isekai. Entonces, si no somos completamente técnicos, como mucha gente, va a ser un cuento de nunca acabar. Entonces, más o menos es hasta aquí donde dejamos de tener como que los inicios del Isekai y nos transportamos al Isekai moderno a partir del 2010. Y eso lo veremos en la parte 2. ¡Ah! Me gustó mucho la investigación. La verdad, aprendí un bastante. Y en la parte 2, donde ya viene lo bueno, que es acerca del Isekai moderno. Entonces, preparados para la próxima semana. Espero que les guste. Por favor, no se olviden de darnos like, compartir, suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerden ir a la caja de comentarios si es que quieren aportar o corregir algún dato. No se preocupen. Y pues vienen cosas grandes. Entonces, recuerden que los martes son de Gata Gorda en Twitch y este guión lo escribo en vivo. Todos los guiones del canal los escribo en vivo. Los invito para que vean cómo es que pasa el proceso de investigación, las fuentes, etc. Entonces, es todo por hoy. ¡Bye, chao! Y a quienes están por ahí, les invito a que se suscriban al canal de Gata Gorda en YouTube. Muchos saludos a todos y ahí les encargo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.